A lo mejor, entrevista de orgullo gay infiltrado, califato islámico o extrema derecha, ¿quién es más peligroso? Le van a preguntar a la gente, ¿quién es más peligroso? ¿se Aguascal o Alá? Vamos a ver. Y a todas las personas que quizás hasta con un gato se identifican, ¿sabes? Eso es posible, identificarse como un gato. Hay personas que dicen que se identifican con un gato, con una pantera, entonces... Aquí conocemos unos cuantos en este chat, ¿eh? Debido a eso yo digo, todas, todos y todes, aquí cabemos. O sea, si yo me identifico como un sujetador, ¿puedo poner la cara aquí mismo? Y ya está, y la chupas, y la chupas. ¿Ustedes le hubiesen puesto la cara o no le hubiesen puesto la cara? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué es esto? ¡Auuu! Terrible. Ni siquiera se mueven. No, hombre, pero, pero, ¿y qué? Pero, ¿cuándo ha sido eso un problema? Mi waifu, güey. Mi bandera, güey. Mi bandera, güey. Ariadna. ¿Ariadna ahí? Daniela. ¿De dónde sois? De Venezuela. ¿De Venezuela? No, venezolana la chama. ¿Por qué estáis aquí? Escapan de Venezuela, pero siguen siendo comunistas, ¿eh? Nice. ¿En el orgullo? No, en España. Primero en España. ¿Por qué habéis venido a España? Por curiosidad. Ay, quiero esa respuesta. Quiero saber por qué se fueron de Venezuela y se fueron para España. Ah, ¿eh? No, nos venimos a vivir, bueno, buscando una vida mejor. Oh, ya. ¿Huyendo de Maduro y del socialismo o por otros temas? Otros temas más que todo, porque es... Sí, sí, sí. Sí, sí. Que simplemente allá uno no está cómodo. Claro. Pero, ¿por qué no estás cómodo, corazón? No estás cómodo. Entonces, uno viene para acá a buscarse un mejor futuro. La economía ya no va bien. Sí, mamen, por el socialismo. Entonces, claro, aquí pues mejor. ¿Qué edad tenéis, por curiosidad? O sea, no me voy por el socialismo, pero porque la economía ya no va bien y aquí estoy mejor. Es ridículo, es ridículo. Fuentes, ¿cómo fui a mi rey? Pero es que es... Vale, ¿y lleváis aquí cuánto? Yo 6 años. Yo tengo un año aquí. 6 años y un año. ¿Y qué tal? ¿Mejor? Sí, claro, claro, claro. Vale. Os quería preguntar, en Venezuela, por curiosidad porque no tengo ni idea, ¿en Venezuela hay vía del orgullo gay como aquí? No, sé... ¿Por qué será, eh? ¿Por qué será que en Venezuela no había Dios de los cuyos gay? Qué extraño, eh. ¡Fua! ¿No será que el comunismo es homofóbico? Me habrán estado mintiendo todo este tiempo. ¿No será que en Venezuela serán como en Cuba que los fusilaban hasta los 90? ¡Hombre, qué raro! Sabe que es el Día del Orgullo, pero no se hace ningún desfile y tal, a lo mejor a menor escala, a alguien, grupos privados. A menor escala, a menor escala, a menor escala se hace que si en una sola calle y ya está. Exacto, aquí hay, veo que es como dos años más o menos. Total, y aquí es un gran evento, o sea, aquí está organizado. Es buenísimo. Mami, ¿por qué socialista? Porque hasta hace nada se les veía bastante feo por allá, eh. Hasta hace nada se les veía bastante feo por allá. O vamos a poner los discursos de socialistas homofóbicos allá, de nuevo. La comunidad ya no se ha movido para hacer eso, o sea, como que no les ha pasado por la cabeza. Es verdad que no se... ¿Será? ¿Será? ¿Porque tienen hambre y la pinga quieras que no te den a tanto? Se pueden casar las personas del mismo sexo, o sea, no es legal. No es legal. Exacto. Está perseguido legalmente. No, no. Pero no te van a dejar casarte sin eso. ¡Qué rico! ¿Por qué no te puedes casar siendo Día del Socialismo? Aparte con que iba a financiar y organizar las fiestas y el desfile. ¡Uh, mono con la boca tapada! Sí, sí. El de ¿por qué será, eh? Y si tienes hambre y hay pinga te la comes pan. No, porque la pinga no te llena. Bueno, depende de la pinga, si es la tuya. ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué será, eh? ¿Por qué será que en Venezuela no te dejan casarte? Y acá en España, sí. ¡Qué raro, ¿no? Es un poco extraño. Vamos a ver. ¿Es ilegal como en Marruecos, por ejemplo, ser homosexual? No, ¿qué va? No se condena a la pinga. No hay ninguna ley, así que lo prohíba. Y bueno, y la gente joven es bastante aceptable. Que también te digo, no hay ninguna ley, así que lo prohíba ahora. Por la logolacización y porque todo el mundo estaba con la migra en Venezuela. Pero en Cuba, antes del surgimiento de internet y de que todo el mundo pudiera ver lo que había dentro de Cuba, se les perseguía y se les mataba o se les torturaba, ¿ok? Se les perseguía, se les torturaba y se les mataba. Lo que pasa es que ahora ya se ha aflojado la cosa por la logolacización. Pero antes se les buscaba. A lo mejor los más mayores son más conservadores y a lo mejor dicen no les gusta y tal. Pero X, en verdad, X. Y allá cada quien es como es. Sí, allá hay una comunidad. Yo era parte de la comunidad allá también. Os quiero preguntar, por curiosidad, ¿os veis volviendo a Venezuela? De visita. De visita. Pero para vivir no. No. De turismo, evidentemente, y con euros en el bolsillo. A vivir ni en pedo. Si se arreglara. Yo me fui por algo. Yo me fui por algo y ya. Es duro irse, pero es más duro estar allá. Y básicamente os fuisteis por el tema económico, ¿no? Exacto. Vale, os puedo preguntar por curiosidad, ¿aquí podéis votar ya? Yo no. No, porque tengo niña. ¿Y a qué partido político, imagínate que mañana os regalo la nacionalidad española, y sois españolas 100%, ¿a qué partido político votaríais? Por curiosidad. Pues la verdad... Esas son verdaderas vendepatrias. Básicamente. Se visita y no vuelven... No, es que yo no voy a ir a Cuba de visita. O sea, yo no voy a ir a darle dinero a la dictadura. Yo no voy a ir a darle dólares a la dictadura. Eso es una locura. Voy a ser yo en Cuba. Estamos locos. ¿Para qué vas a ir a darle más euros a Maduro, mía? No tendrás suficiente dinero allá. Quiero visitar cosas. Si puedes sacar a tu familia, pero que vas a estar ahí visitando una puta dictadura. Por favor. En verdad, me abstendría, creo. Ninguno me convence del todo. Os pido que os mojéis. Uno. Al PSOE. ¿Al PSOE? Sí. Es el que está en la España que conozco y bueno, ok. La veo ok. En plan, pero no sé realmente. En comparación con Venezuela es difícil no ver España, ok. Por ahora. ¿Y tú? Lo veo que Vox tiene cosas que no apoyo para nada, pero yo qué sé, igual Madrid lo lleva al PP y bueno, no está tan mal tampoco. Es que no sé, no sé, no te sé decir. Es que esa tiene que ser, esa es la clave de todo, la aleación. ¿Verdad? Que todos se pongan de acuerdo y tal a quien hace su trabajo y ya está. Ya, porque vivimos un mundo de maravillas. Está bien, supongo. ¿Se merece un puerto a Venezuela? A ver, tampoco te han dicho que Venezuela es la hostia. Para lo menos ahí se la estoy. La gente se olvida que el autoritarismo militar de Starship Trooper y el imperio de 40K son comunistas en parte. Todo medio es para y por el Estado. Los medios son del Estado y no hay debate. Básicamente. ¿Por qué no suena el otro bot? No sé por qué no suena. Bueno, ya sonará. ¡Qué rico! Ahí está. Viva Vox. ¿Qué te iba a decir? No creo que las chicas sean comunistas. Son dos chicas de la comunidad LGTB. O sea, dos lesbianas. Que son bastante ignorantes geopolíticamente. Pero tampoco han dicho ninguna comunista por ahora. Simplemente están en vía en política. Vale, ya está. Vale, te estaba preguntando fuera de cámara esta bandera. Es que hay tantas que yo ya me pierdo. Así que ustedes, imperiales, son comunistas reprimidos. Mwajajaja la vence. Yo interpreto personajes que pueden llegar a ser comunistas en Guajame 40.000. Pero recordemos que es una especie de universo ficticio. En el que lo que sucede ahí no se extrapora a la vida real. Porque sabemos diferenciar la realidad de la ficción. ¿Entienden? Por eso mi personaje favorito es Farsight. ¿Ok? Pero en la... Bueno, aunque Farsight no es comunista, ¿no? Pero bueno, por ahí va la... Eh, lo siento. Sí, sí, sí. ¿Qué bandera es esta? ¿Qué significa? En Cuba, en los 90, solo por el peinado que tenía la chica la podían matar. Solo por el peinado que tenía la podían matar. Esta es el orgullo lésbico de ser lesbiana. Vale. ¿Tú tienes alguna? ¿Te identificas con alguna más o menos? Con ninguna. Por ahora con ninguna. Yo estoy aquí porque me gusta estar aquí. Me gusta este ambiente. Es divertido. ¿Las dos sois lesbianas? Ahora voy a hacer el chiste aquí. Ah, lo siento. Lo siento, lo siento. Lo siento. Me gusta este ambiente, huele como así. No, 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 podemos hacer el chiste aquí, estamos locos. ¿Solo tú? No, yo solo. ¿Tú sola? Vale. ¿Has conocido, te quiero preguntar un tema un poquito delicado, pero te lo quiero preguntar como primera persona por tu parte. ¿Tú has conocido algún aspecto en tus amigas, en tu círculo cercano de toxicidad, de malos tratos en el ámbito de la pareja entre mujeres? No, no. A ver, bueno, sí, claro, conozco un par de amigas, son pare... ¿Qué fue lo que le pregunto? ¿Qué fue lo que le pregunto? ¿Qué fue lo que le pregunto? Por tu parte. ¿Es respecto en tus amigas, en tu círculo cercano de toxicidad, de malos tratos en el ámbito de la pareja entre mujeres? He conocido muchas parejas de lesbianas, ya les digo ahora. He conocido muchas, muchas parejas de lesbianas y los malos tratos que se dan son psicológicos todos. Nunca he visto que dos lesbianas se golpeen o cosas así. También te digo, es mi experiencia anecdótica. No las he visto nunca, ni he escuchado de lesbianas así que se suelen golpear por lo general. Y lo que sí he visto es que siempre hay una causa psicológicamente de la otra, con celos y cosas así. Eso sí, es una constante. Pero golpes así no los he visto. No, no, a ver, bueno sí, claro, conozco un par de amigas, son parejas lesbianas, bueno, a lo mejor han tenido sus problemas, pero lo veo normal, problemas de pareja normal, no en plan así un gran abuso. ¿Y crees que los malos tratos dentro de la pareja lésbica, lesbiana, homosexual, son iguales que si yo, por ejemplo, tú y yo somos pareja y yo te agredo a ti o tú a mí? ¿Son lo mismo? El abuso heterosexual está mal en ambas, o sea, está igual de mal en ambos casos. O sea, nunca se... También conozco muchos gays y no conozco gays que se hayan golpeado, no conozco tampoco gays que se hayan golpeado. Pero creo que tiene un poco que ver el hecho por un poco la equidad de fuerza, ¿sabes lo que te digo? Si el hombre tiene mucha más fuerza que la mujer y el tipo está enfermo de los nervios, es bastante más probable que abuse de ella. Si es un hombre, con un hombre está más complicado si están equilibrados y una mujer y una mujer también lo veo igual, ¿no? Es difícil que tú te vayas a envalentonar con una persona que tiene más o menos tu misma fuerza. O que puede representar un peligro para ti. Eso lo haría el hombre con la mujer cuando sabe que la mujer no tiene nada que hacer frente a él, ¿no? Pero si se invirtieran los papeles y fuera la mujer la que tuviera más fuerza física que el hombre, a lo mejor si viéramos la misma cantidad de abusos, ¿no? Bueno, eso depende. Tendríamos que vivir en un mundo de fantasía para verlo. Debería tolerar abuso en la... Los gays se agarran a ver casos. Mira que he conocido gays y no conozco de casos, pero bueno. Y conozco mucha gente gays. Pandro, miré un video sobre Cuba muy interesante que hablaba sobre embargos con datos y pruebas. Si quieres, si quieres después vamos a ir con respecto. Hoy no, pero bueno, pásalo por el disco. En Argentina, ¿dónde les vienes matar a un niño? Sí, exacto. Pero en general los abusos los ves en gente que tiene más fuerza hacia gente que tiene menos fuerza. No los ves equilibrar más en fuerza. Pero sí, no son pocos los casos de abuso de mujeres a niños y ancianos y cosas así. Las mujeres también violan, ¿ok? También hay casos de mujeres que violinizan, pero violinizan a ancianos o niños. Una pareja siempre... Siempre tiene que haber respeto, comunicación... Independientemente del sexo del agredido y del agresor. Claro. Dependiendo del sexo, de la orientación sexual, de la religión, de lo que sea el abuso... No, por lo menos las chicas nos han dicho que los hombres heterosexuales son malos. Quiero decirte así en stream sabiendo que el chat está lleno de pajeros que te morbosean. Vete a cambiarte y deja de avergonzarme. Ahora mismo vuelve rey. ¿Cómo se llama? El... El... Esta... Por lo menos no han tirado ningún facto loco de esto de que los hombres heterosexuales blancos son malos, ¿no? Estamos bien. Estamos bien. Son gente bastante normal por ahora. Esto nunca está bien. Así sea entre pareja, de cualquier sexo, no se debe tolerar. Pero eso es un punto de Vox. O sea, están en contra de la violencia de género. Es que no son españolas. Claro. Ahí está la clave. Son venezolanas. No son españolas. Las españolas deben estar más piradas de la cabeza. Vamos a ver. Vamos a ver. O sea, la violencia no tiene género y que tú me agredes... Es violencia doméstica en tal caso. O violencia y ya, porque hay que ponerle tantos nombres. Eso es lo que dice Vox. Hasta los gays venezolanos tienen sentido común y los españoles no. ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿O hay que hacer distinción de si tú y yo somos pareja hombre y mujer a que si hay dos mujeres pareja? Bueno, lo que pasa es que entre el tema de la estadística, como que a lo mejor en un caso de abuso heterosexual, el hombre mata a la mujer. Y en un caso de abuso, a lo mejor entre dos mujeres, pues no se matan. Pero ha habido casos. Pero el mismo tipo de violencia, ¿se debe de calificar y se debe de penar igual? ¡Qué rico! Claro que se debería penar igual, sí. Por supuesto. Las mujeres nos hacen más la psicológica XD. Joder mucho, a veces duelen más las palabras, ley de hielo, etc. A mí me han hecho, o sea, yo te puedo asegurar que a mí me han hecho más daño mujeres del daño que le he hecho a mujeres. Porque yo nunca he golpeado a una mujer. O sea, jamás en la perra vida. Bueno, una vez que se golpeó a una mujer. Ojo, una vez que se golpeó a una mujer. Les voy a hacer la anécdota ahora que la golpeé durísimo. Les voy a explicar por qué. Pero a propósito, no. Nunca jamás en la perra vida, ¿entiendes? Pero así me han hecho daño a mí. O sea, la única vez que golpeó a una mujer. No, no, no fue sagomazo. No fue cogiendo. Era que yo estaba acostado así. Estaba en el aula, en la escuela. Me dolía la cabeza. Y estaba hasta la pinga. Y había un chamaco que siempre se metía conmigo. Era mi típico bully. ¿Sabes lo que te digo? Lo que pasa es que a veces le respondía. Y yo estaba que en cualquier momento él viniera por atar así. Y me diera un golpe en la cabeza. Lo que sea. A mí no me gustaba. Yo siempre me viraba y le metía un piñazo. Ya está. Y yo estaba acostado así en la mesa. Porque era la época del recreo. El almuerzo típico de transición entre clase y clase. Y me acuesto un rato a dormir. Y veo que alguien viene y me toca la cabeza. Me toca la cabeza así. Y yo pensaba que era el chamaco que siempre se metía conmigo. Y yo me paro con todo. Y le hago así. ¡Pah! Con la mano abierta en medio de la cara. Durísimo le di. Por poco la mato. Yo pensaba que era el chamaco. Y cuando vengo a ver a la chamaca. Y yo. El chamaco estaba tirando al piso. Y todo el mundo diciendo. Alejandro. ¿Qué hiciste? Y yo. Dios mío. La mate. Coño. En ese momento no fue divertido. Pero fue como cojones. Y la chamaca de brando ahí. Llamó a la dirección. Y todo. Por poco la mato. Y yo pensaba que era otro chamaco. Imagínate tú. ¿Qué pico? Mi peteo ídolo. No. No. Maltú. Ese. Ese. Fue de pinga. Ese. Y que es súper mal. Porque todo el mundo pensó que yo le diera a propósito. Todo el mundo era ahí. No. Porque no sé qué. No sé qué cosa. Y yo. Yo estaba mirando el aula entero así aguchando. Y me decía. Dios mío. Ahora que hago yo aquí con los caballos. Al final fui. Le busqué unas pastillas. La chamaca para el dolor. Pues yo qué sé. Pero no. Fue de pinga. Esa es ir a tu ejemplo más. Típico machito. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Claro. Bueno. Es que me estaba convirtiendo en la Isla. Me estaba convirtiendo en la Isla. Y ese era mi primer paso. Supongo que sí. Porque es complicado. Depende de cada caso. Claro. Cada caso hay que analizarlo por lo que es. Pero el análisis no tiene que ser basado ni en su género ni en nada de eso. Sino en lo que. Fuá. Me estás diciendo que deberíamos tener igual ante la ley. Va. La persona tiene sentido común. En lo que hizo y ya está. Eso creo. Claro, claro. Hace falta que hay entrevistas españolas. Pero ya por el menos. Vox es un poco como que. Como que no quieren. No sé si quieren prohibir el matrimonio gay. Eso ya allí. Oye. No sé. No sé si Vox lo quiere prohibir. También te digo. ¿Qué ustedes opinan del matrimonio gay? A mí realmente me la pela que dos gays se casen. O sea, me la remanpinfla. Pero en principio la institución del matrimonio nace para formar familias. Y que puedan echar para adelante la sociedad. ¿Sabes? Dos gays no pueden engendrar una familia. O sea, no puedes dar a luz. Porque no se reproducen entre personas gays. Entonces. En principio. Tampoco tiene demasiado sentido, ¿no? La idea de que te vincules matrimonialmente a una persona. Frente al Estado. Es que luego tengas que cumplir una serie de requisitos. Casado con esa persona. Como la separación de bienes. Etcétera, etcétera, etcétera. Y adquieres una serie de derechos. Porque en principio si eres una familia así. Puedes tener hijos. Y eso le conviene a la sociedad en general. Entonces la institución del matrimonio. Apoya a que haya más familias. Mejor estructuradas. Con hijos. Que nazcan un poco sanos, ¿no? Entonces en principio. Pues no tiene demasiado sentido. Que dos personas gays se casen. ¿Sabes lo que te digo? Por otro lado. Adopten niños. Yo tengo cosas en contra de la adopción. Primero que nada. Un niño no es un capricho. Que tú vas a tener. Un niño es una responsabilidad. Y un niño. Que va a entrar en adopción. Tiene derecho a recuperar lo que perdió. Que es una madre y un padre. Un niño no es un capricho. No son dos personas que vienen y dicen. A ver, dame aquel de ahí. El azulito. O sea, el de los ojos azules. Porque. A mí. Lo de la adopción. De pasar por un orfanato. Y ver a varios niños. Y decir. Ay, ¿cuál me quedo? Vamos a empezar a medirle los cráneos. A ver con cuál se queda. Eso me parece eugenesia. Seleccionar al que más te guste. Por sus características físicas. Cuidado con lo que preguntas. Después andas llorando por las respuestas que te damos. Está tu amo ahí. Es cierto. Es cierto. Hay veces que no quiero. Entonces. Para mí. Si tú vas a adoptar. Deberías escoger un niño al azar. Te deberían dar un niño. Quiero adoptar un niño o una niña. Un niño. Cool. Coge este. Pa. No, me tocó el negrito. Te embarcasto. ¿Por qué eliges a uno por encima del otro? ¿Por qué eliges al blanquito rubio con hojas azules? Coge al negro. Te tocó el negro. Team Marino de dos pingües. Pa. Te tocó el prieto. Toma por culo. Vamos. Te lo voy a dar para la casa. Así es como lo veo yo que debería ser la adopción. Si no. Estás eligiendo a uno por sus características físicas. Por encima de otros. Cuidado con lo que hacemos. Pero bueno. Vale. ¿Algún mensaje para los venezolanos que quieran venir a España? Bueno, nada. Es difícil. Como en cualquier otro país. Siempre emigrar es difícil. También te digo. Está asalado ser un niño que quiere que lo adopten. Y de pronto me adopten. ¡Ay! Dos papás. Listo. Bullying en la escuela. No voy a crecer en una familia estructurada correctamente. Voy a tener dos papás. No voy a tener una figura materna. O sea, pierdo un montón de cosas que los otros niños no... No lo entiendes, Pandro. Están haciendo selección natural. Exacto. Pero, pero, pero... No, la selección natural surge naturalmente. ¿Entiendes? La selección natural es que nazcan dos niños en un ambiente complicado y que sobrevive el más fuerte. Eso es selección natural. Lo que ellos están haciendo es selección artificial. Que es incorrecto. Porque lo estamos controlando nosotros. La selección natural es algo que no vamos a controlar. La selección artificial sí la controlamos. Y decidimos coger al blanquito por encima del negrito. Eso es racismo. Pero bueno. Lo dije como chiste. Yo sé que lo dijiste como chiste. Pero aún así, doy una especie de explicación. No va a ser que algún retrasado mental luego en YouTube diga... En realidad, no va a ser la selección natural. Bueno. Si se quieren venir, si pueden hacerlo. Bueno, adelante. A celebrar el Pride. ¿Te ha decepcionado o te ha gustado más de lo que esperabas? No, me ha gustado. Aquí hay cosas buenas. Adúntes niños haitianos. El niño haitiano en corto. En la casa tenemos gatos o perros. Perros. Carambolas. ¿Y tú? ¿Algún mensajito? Bueno, que las que se quieran venir o los que se quieran venir, mucha suerte, mucho éxito. Yo me quiero venir. Los que se quieran quedar también. Porque ambos es un reto. Ambos escenarios es todo un reto. Un poquito son las elecciones en Venezuela, ¿no? ¿Qué dislumbráis? ¿Gana el que está ahora o va a haber cambio de gobierno? No, bueno, está difícil. Siempre, porque suelen estar arregladas las elecciones. Ah, mira. Son realistas, por lo menos. O sea, no se cagaron Maduro en el socialismo, pero son realistas. El que se queda, el que ya está. Lo van a intentar. ¿Es que no hay democracia en Venezuela, me estáis diciendo? No, no. Es una farsa. Dicen que hay, pero... Ah, menos mal. Ah, mira. Está bien. Pero bueno, son venezolanas. Me pregunto si le preguntamos a un español. ¿Qué te dirás sobre Venezuela? Realmente no, pues. Ya lo han hecho en el pasado. Lo han hecho. Ya lo han hecho en el pasado y se ha comprobado y todo. Y quién nos garantiza que no lo vuelvan a hacer otra vez. Ese es el miedo. Bueno, muchas gracias, chicas. Yo voy a seguir buscando homosexuales, ¿vale? Muchas gracias. Adiós. El tipo tiene una frase que la podría haber dicho el che perfectamente. Ese es el miedo. El che, dos puntos. Gracias, chicas. Yo voy a seguir buscando homosexuales, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Fernando. Fernando. Sandra. Está vestido de Drukai, Fernando. ¿Sois del colectivo los dos? Vale. ¿Por qué, Fernando, estás aquí además con este outfit? ¿Cuánto te has gastado en este outfit? Nunca he hecho este tipo de vídeos. ¿Cuánto te has gastado? No, demasiado. Más o menos. A ver, poco. Solamente 70 euros, más o menos. Vale. En total. ¿Y lo has gastado para hoy? Para hoy solo. Vale. Pensaba que lo usabas a un... Para una cosilla más, pero... Me pregunto para qué más lo usar. O sea, lo vas a reinvertir en el... La opinión más pendeja que no voy a escuchar nunca. Dos puntos. Se viene. El Tinder del colectivo, ¿no? ¿Cómo se llama? El Grindr, ¿no? Y demás. O sea, tienes pensado reutilizar esto, ¿no? Sí, claro. Si hay algún voluntario... Me sigue mucha gente del colectivo. Sí. Vale, entonces, bueno... Bueno, sí de Valladolid, pero bueno. Vale, pues bueno. Todo... Yo me he hecho más kilómetros por alguna loca del Tinder. Y todo lo hemos hecho. Te quería preguntar, ¿por qué estás aquí? Uf, yo me he echado 200 kilómetros para Singán, nada más. Yo me he echado 200 kilómetros. Ran, 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 ran. Y para la casa, para atrás. 200 kilómetros. Ran, ran, ran. Me ha pasado, ¿eh? Pero bueno. Me ha pasado. También me he metido media hora de caminata en un callejón oscuro a las 4 de la mañana. En un lugar donde violan gente, ¿eh? Porque mi pinga parada me ha llevado a lugares tan peligrosos a los que no me atrevería a ir de día ni con un arma, ¿eh? Mi pinga me ha llevado a lugares muy peligrosos solo para coger. Increíble. Bueno, sobre todo para defender nuestros derechos como personas también libres a amar a quien queremos. Y me parece que es muy importante, sobre todo, aprovechar estos momentos para decir, estoy aquí, soy así. Y que a nadie le tiene que importar. Y de hecho, todo el mundo tiene que ser libre para amar a quien quiera. Vale. ¿Y tú? Por los mismos derechos que el amor es amor y es libre. Sin necesidad de que la gente opine y a nadie hacemos daño, vamos. Dí que sí, guapa. Vale, estamos, sabrás que políticamente y socialmente estamos en una situación un poquito delicada, ¿no? ¿Tú realmente tienes miedo? ¿Crees que podemos ir para atrás? ¿Crees que se exagera mucho? ¿Crees que hemos conquistado muchos derechos LGTBQ+. Creo que se han conquistado muchos derechos y hay que tener cuidado porque nos podemos acostumbrar y sí que se puede retroceder. O sea, hay que tener mucho cuidado porque... Eso lo podemos aplicar al comunismo. Hemos ganado muchos derechos. Tengan cuidado que se puede retroceder. Está la vuelta de la esquina y a la... ¡Qué rico! Los géneros son para la música, no para las personas. En el que nosotros no defendemos nuestros derechos como un día como hoy, podemos volver para atrás. Entonces yo creo que es importante tener cuidado, saber a quién votamos y sobre todo aprovechar estos días. ¿Quién crees, quién consideras que crees que es el mayor amenazante contra los derechos LGTBI a día de hoy? ¿A nivel partido o a nivel...? Política, sociedad, etcétera, etcétera. A ver, yo creo que la política al final se lleva mucho por la sociedad. No me vas a decir el califato islámico, que ahora soy musulmán. El califato islámico no, que ellos son los buenos, ¿ok? Ellos solo quieren recuperar los que les quitaron. ¿Ok? Israel son los malos. Israel está bien, porque cuando gobierna en España, entonces eso quiere decir que vamos a poder tomar mujeres sin miedo a ningún tipo de represalia social. A partir de ahora, aquí, en este canal somos musulmanes. Yo creo que sobre todo en la sociedad actual y sobre todo en las nuevas generaciones que vienen ahora, que hay algunas que sí que es verdad que van con un poco de mano dura. Luego ya a nivel partido se está generando demasiado odio a nivel político. Sobre todo ya no solo en España, en Europa en general se está generando muchísimo odio. Claro, odian a la gente gay en Europa. O sea, la gente, todo el mundo sabe que la gente gay no tiene derechos en Europa. Los odian completamente. Es terrible aquello, ¿eh? Se les oprime y se les persigue, ¿eh? Está reviviendo el Che en Europa. Es que te lo pregunto porque hay un poco de polémica. Amor es amor, por eso las de 168 meses son God. No voy a calcular cuántos años son 168 meses. No quiero saber. Han sido las elecciones en Francia. Son 14 años. Sabréis si ahora son las vueltas, ¿no? Mañana mismo. El domingo vaya. Claro, ¿sabéis cuál es el partido que la comunidad LGTBI vota más? ¿A qué partido vota más la comunidad LGTBI en Francia? Ni idea. Tu no idea. Yo sí, no sé. Alepén. No. Claro, ¿sabéis por qué? Porque al final muchos grupos y socialmente creen que la verdadera amenaza contra el colectivo LGTBI son culturas procedentes del colectivo LGTBI son culturas procedentes del Islam, vaya, donde no está muy aceptada la comunidad LGTBI en Francia. No, le están vendiendo la moto. No, mentira, nos están defenestrando completamente. Están diciendo mentiras. Eso es mentira, anda. O sea, ¿cómo creen? No, su mano es homofóbico. No, estamos locos. Donde no está muy aceptada la homosexualidad en dichos países. O se condena bajo... No, no, no. Están, eso son falas... Gente, no les crean. Son todos mentiras. ¿Cómo? O sea... No, claro que no. Es ridículo. Guiño, guiño. O directamente pena de muerte. Mentiras, mentiras y calumnias. ¡Qué rico! Te perdono por todo Francia. No esperan o porque me quitaste a Juana de Arco y arruinaste Europa. Efectivamente. Entonces ellos ven más amenazante su colectivo, su condición de homosexual, por parte de este tipo de procedencias, de culturas. ¿Qué opinas de esto? A ver, yo creo que siempre va a haber culturas que son un poco exigentes o muy llevadas por... No llevadas por las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que por suerte cada vez más países nos permiten ser libres y amar a quien queremos sin ningún tipo de cohibición, de poder besar a tu pareja en la calle. Sí que es verdad que todavía hay mucho trabajo y por eso también es importante, pues a pedidas como estos, reivindicar los derechos y sobre todo para otros países que puedan disfrutarlo como lo disfrutamos aquí en España. Vale, pero preguntado de otra manera, me lo has respondido muy bien, pero te lo pregunto de otra manera. ¿Qué tendrías más miedo? ¿Una España gobernada por, por ejemplo, un Vox? Mayoría absoluta Vox, imagínate, Santiago Abascal, mayoría absoluta. O una especie de califato islámico en España. ¡Hagan sus apuestas! ¡Hagan sus apuestas! ¿Qué creen que va a elegir el señor? Había más miedo. ¡Qué rico! ¡Viva Ala! ¡Viva el feminismo! Los arenes están cerca. Afilen sus nepes. No pueden pararnos. Vamos a escuchar redoble de tambores. ¿Vamos a qué dice? Yo diría que califato islámico. Ah, cojones, coño. Ah, no, sí, mira, tiene cerebro. No, sí se le mueven las neuronas. Ah, no, está bien. ¡Fua! 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 ¡Increíble! ¡Fua! Me papearon, me papearon, me papearon. No, pero está mal, Chama. ¿Cómo vamos a estar en contra del califato islámico? Que vamos a coger gratis, loco. Estamos locos. Quizás eso nos ha aprendido a pensar. No, tiene cerebro. Es una religión demasiado, no sé, exigente, por así decirlo, a nivel social. Es como muy cerrada en todo. A nivel feminismo. No como tú, Anuel. No, machismo, el colectivo LGTB o las nuevas generaciones, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Lo de que tienes que estar casado con una persona para poder... Me parece que es muy exagerado ya. Ese nivel, más que, por ejemplo, Abascal, que yo... Retrorado. Sinceramente, perro ladrador, poco moderador, o sea que tampoco... Entonces, a mí no me preocupa mucho Abascal, sinceramente. Ya, o sea, a ti particular. Tiene sentido como un loco. No, pero... Hay que cerrar el estadio. Cierra en el estadio. Premio, cierra en el estadio este señor, ¿eh? Increíble. Realmente no crees que te quite derechos y demás. Bueno, es más exageración por dos medios. Pero no... Vale. Os quería preguntar, en vuestro entorno intuyo y entiendo que tenéis parejas homosexuales, ¿no? De amigos y demás. Os quería preguntar, ¿conocéis algún caso o habéis conocido algún caso de malos tratos, ya sean psicológicos o físicos, en vuestro entorno? No. Que hayáis conocido, hayáis oído y demás. ¿En mi entorno o no? Te ves, la mujer maltrata al hombre. ¿Lo pones al mismo nivel? ¿Esos malos tratos de si es pareja heterosexual que homosexual? A nivel personal, sí que es verdad que el hombre es mucho más la testosterona, ¿no? Entonces, sí que normalmente suele ser como más físico. Entonces, evidentemente, si es hombre a otro hombre o hombre a otra mujer, sí que me parece grave. A nivel mujer-hombre me parece también grave, pero ese que no es tan físico puede ser más nivel emocional. ¿Pero penalmente se debería catalogar igual? Yo lo catalogo igual, sí. Yo igual. La violencia... Ah, por lo menos el tipo entiende que el daño que hace la mujer al hombre sería más emocional y no es tan penado, ¿no? No justifican... Para mí, realmente por el daño emocional, depende de qué tipo de daño emocional, pero el típico daño emocional de pareja a pareja, mira, eso te lo arreglas tú y tampoco tienes que meter al Estado, ¿sabes? No creo que haya que legislar sobre eso, eso es una ridícula, pero bueno. Ninguna relación ni homosexual ni heterosexual, es violencia igualmente. Ese es el discurso, ¿sabéis qué? Ese es el discurso de Vox. Sí. La violencia es violencia. Y estáis entonces en contra, perdóname, estáis entonces en contra de la violencia de género. Claro. Estáis en contra de la violencia de género. O sea, sí, eso es. No entendéis que la violencia tenga género, la violencia es violencia. Es violencia, por supuesto. Es la primera marcha, sí, que veo que la gente tiene sentido común, ¿no? ¿Por qué se cataloga, como curiosidad, bajo vuestro punto de vista, por qué se hace esto? ¿Por qué se cataloga la violencia de género como algo peor y que hay que proteger más y darle más ayudas y más herramientas? ¿Por qué se hace esto? Es a nivel parejas. Sí, yo creo que es porque la mujer obviamente es mucho más débil que un hombre. Entonces la violencia de un hombre a una mujer va a ser mucho más fuerte que entre dos hombres por nivel de condición. Los tipos están diciendo cosas lógicas. ¿Esto qué cosas es? Físicas, eso es. Increíble. Por ejemplo, una pareja de dos mujeres. Una pareja de... una mujer pesa 120 kilos y la otra 60. Las dos son mujeres, pero físicamente la de 120 kilos... Sí, está claro que una va a tener más fuerza que la otra. Y estos sí son españoles, ¿no? Y así metemos armas blancas, ni te cuento. ¿Alguna vez el sexo cuenta o no cuenta en la violencia? Hombre, cuenta, pero es con más cariño, ¿no? Es un señor homosexual, hay que respetar. Este señor homosexual tiene mis respetos ahora mismo, ¿eh? O sea, no es como yo, no tiene el fundido intacto, de momento. Pero este señor dice cosas lógicas, esto es increíble. Yo esto lo hice en Andorra, o sea, no es el paño. Hombre, sí, es una violencia un poco más amorosa. ¿Cómo? Oh, explícame eso. A ver cómo salgo de esta hora. Me refiero que la violencia en el sexo es una violencia, pero acordada, pactada... No, 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 no. Me refiero a fijarse lo que tiene entre las piernas el agresor y el agredido. Si hay que hacer distinción. O sea, se imagina... No, tío, ponesse hablando fetiche. No, es que a mí sí me gusta que me opriman rico en la cama. Tú y yo somos una pareja heterosexual. Si yo te agredo a ti, es lo mismo a que si yo le agredo a él siendo pareja homosexual. Yo creo que sobre todo lo que se haga. La gravedad de la amenaza. Sí, claro. Independientemente... No de dónde venga la amenaza, sino lo que se haga durante la amenaza. ¿El tipo tiene sentido? De lo que... Es eso la gravedad de la amenaza. Es lo que se debe... No es justificable. O sea que... Ni tiene un sexo de otro. Entonces, estaríais en contra de la violencia de género y que se cataloga como algo... Como tal, sí. Pero yo lo haría más por la gravedad de la parte que ha amenazado a la otra parte. Independientemente del sexo del agresor y del agredido. Sí. Vale. ¿Os puedo preguntar por categorizar, porque siempre lo hacemos, a qué partido político votáis? Partido Socialista. Está... Totalmente a favor de la violencia de género y fue el que propuso y el que aprobó la violencia de género. Ahora mismo no hay ningún partido, porque yo al final cojo varias cosas de varios partidos. Vox puede ser un partido de... ¿Vale? Pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que no justifica lo que ellos quieren hacer tampoco. Pero la idea de modificarlo me parece bien. Partido Popular no lo tengo por donde coger ningún sitio, la verdad, sinceramente. Y Partido Socialista tiene algunas cosas y otras que no. Que no me parece ni justificable, ni lo que han hecho, ni nada. ¿Volverías a votarlos? Probablemente no. ¿Y tú? Yo no voto directamente. Precisamente porque no veo ningún partido que me termine de convencer. Me abstengo completamente de la política. Bueno, algo es algo. No podía ser todo perfecto. ¿Nombres? Melo. Melo. Uf. Estas pintas. Melo. Antu. Ian. Uy, qué nombres. Melo, Melo, perdón, Melo de qué. Vale, va, va, rico colo, va haciendo la votación. ¿Qué tú crees que son esta gente? ¿Califato Islámico o Vox? Haz la votación. Esta gente apoya a Califato Islámico o Vox. Haz la votación, hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. Vamos, vamos. Califato o Vox. ¿Qué ustedes creen? Uf. Me lo mamas, terrible. Venga, vamos, rico colo, muévete. Vamos, que no te pago aquí para ganar nada. Debe pinquetes, chamaco. Voy a hacer una votación yo entonces. A ver. Era pool, ¿no? Pool. Aquí está. Aquí está. Pregunta. ¿Califato o Vox? Propuesta número uno. Califato. Propuesta número dos. Vox. ¿Permitir votos adicionales? No, solo un voto. Armas de los caídos. Pan, pan. Cinco minutos de duración. Vamos a ponerle un minuto. Un minuto lo vamos a poner a la de eso. ¿Ya lo pusiste ya? Dale, perfecto. Dale, vamos. Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. Vamos, apuesten. Que apoyan, que apoyan. Voy a votar yo también. Bueno, yo no tengo que... Yo no tengo... O sea, mis puntos son infinitos. Pero bueno, lo estamos viendo. Vale, todo el mundo está votando por Califato. Muy pocos están votando a Vox. Noventa y cinco por ciento Califato. Cuatro por ciento Vox. Noventa y cuatro Califato. Cien por ciento Califato. Nadie apoye a Vox. Bueno, ahora sí hay un tres gente a Vox. Trece a Califato. Cuatro a Vox. Fua, como van a Vox, se van a forrar en armas los de Vox, eh. Como van a Vox, se van a forrar en armas los de Vox, eh. Pero no creo, la gente le sabe el chispos. Diecisiete Califato. Cinco Vox. Está bueno, está bueno. Fíjate que es menos del uno por ciento a Vox, eh. O bueno, están por ahí. Bueno, no es menos del uno por ciento, pero están por ahí. Uno por ciento, noventa y nueve por ciento Califato. Ah, porque cuentan en armas, no en votos. Cuentan en armas, no en votos. Seventa y dos mil armas por Califato. Terrible. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Melo de Melón. ¿Melón? Es un mote. Pero, ¿cómo te llamas? Melisa. Ah, pero me gusta Melo. Ah, Melisa. Vale, o sea, que te gusta que te llamen Melo. Melo. ¿Y tú? Melo Mamas o no Melo Mamas. Yo me llamo Antonell. Antonelli. Antuanel. Antuanuel. ¿De dónde eres? De Perú. ¿De Perú? ¿Y tú? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabía, corazón? Trar, ariana, ariana, ariana. Yo me llamo Ian. ¿Y tú de Argentina? Guau. ¿Miley viene o mal? Javier Milei. Ya está. Eso. Ah, venga, va. Mójate, mójate. No controlo mucho, pero podría haber estado peor. Podría haber estado peor. ¿Te gusta Javier Milei? No me desagrada del todo. Hasta que no vea cambios buenos, no voy a opinar de nada. Escéptica, me gusta, me gusta. Es una chamaca escéptica, no es una fanática religiosa. Está bien, está bueno. Es bien, ¿no? Cool. Nada. A ver, no es pro Milei, pero por lo menos, dice, a ver que lo demuestre, ¿sabes? Que demuestre lo que tal. Por lo menos no es pro Alberto Fernández, ¿no? A ver, ¿de qué hace cuántos meses es esto? Hace dos meses. Está bien, era escéptica. Cuando eso no había salido de Alberto Fernández todavía, la chamaca estaba haciendo escéptica. Está bueno, está bueno. Vale, que estamos preguntando, empiezo contigo, ¿vale? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué crees que ha sido necesario venir al Día del Orgullo Gay? Bueno, para reivindicar sobre todo los derechos que tenemos. Porque está ocurrioso, metes una pinca, ¿por qué? Bueno, que intentamos seguir teniendo, porque últimamente cada vez hay partidos políticos que están intentando derribar esos derechos. ¿Como cuál? Vox y PP, por ejemplo. Lo he imaginado. Uf. Uf. Hombre, claro, la extrema derecha. Entonces, pues, sobre todo... Uf. Para eso, para seguir manteniendo la libertad de expresión y, pues... La libertad de expresión. Evidentemente, todo el mundo sabe que Vox está en contra de la libertad de expresión. ¡Qué rico! El lenguaje corporal de esas dos lo dice todo. No, es que es ridículo. Ya, evidentemente, Vox está totalmente en contra de la libertad de expresión. La ley mordaza que puso Alberto Fernández sobre la mesa para evitar que youtubers de más de un millón de suscriptores puedan opinar en redes sociales. Eso, bobería. Eso no atenta contra la libertad de expresión. Es Vox el que puso esa ley. No fue a punto final. Está bien, vamos a ir. Nuestros derechos, que al fin y al cabo son importantes para todo el mundo. ¿Sabes? Te quiero decir... ¿Sabes qué son las elecciones generales en Francia? Sí. Y Le Pen, la llamada extrema derecha, está sacando mayoría absoluta. Sí. ¿Esto te da miedo personalmente? Pues sí, porque últimamente Europa cada vez está teniendo más fascismo y están saliendo más insulta a la derecha. Sí. Esos fascistas están aquí con nosotros en esta habitación. Esto es cerebro... Gente con el cerebro podrido directamente. Y da miedo, da miedo. Porque hemos pasado por eso muchas veces. Sabemos lo que va a pasar. Hemos pasado por eso muchas veces. ¿Cuántas veces te has pasado por el fascismo, mi loco? ¿Cuántos fascismos te has vivido? Porque no sé cuántos fascismos... ¿Qué edad tiene este...? Este chamaco tiene menos de 30 años. Este chamaco es menor que yo, ¿no? ¿Cuántos fascismos ha vivido el chamaco este? ¿Cómo muchas veces? Hemos dice, no, no, terrible. Ya no, ya ha ganado ahora los que están apoyando bubukes, ya ha ganado, ya. Así la gente no lo piensa, entonces pues da miedo. Claro, estamos preguntando esto porque ¿sabéis a quién ha votado mayoritariamente el colectivo LGTBI de Francia? A Le Pen. ¿Por qué crees que ha sido esto? Por lo típico que pondrán cosas que parece que te van a hacer cosas buenas, pero al fin y al cabo te van a destruir. Pero bueno. Hay varias... Esto a mí me ha ocurrido, es terrible. Escuchar música y de pronto ponerte irremediablemente a mover el cuerpo. Mira las otras dos como bailan. Cosas buenas, pero al fin y al cabo te van a destruir. Pero bueno. Qué reiru. Hay varias encuestas... Esto no se me va a salir el copyright. Hay varias encuestas que dicen que el colectivo LGTBI lo vota en contra de ciertas culturas que rechazan la homosexualidad. Yo ahí ya no tengo mucha idea, así que no sé decirte. Pero me parece un poco estúpido. Desde mi punto de vista. Ahora cada uno... Vale, te lo pregunto de otra manera. ¿Qué te daría más miedo? Una... Una... ¡Oh! Viene la pregunta. Viene la pregunta, chamacón. Viene la pregunta. Viene la pregunta. Atentos. Atentos. España gobernada por Vox, mayoría absoluta Santiago Bascal, o una España con una especie de califato islámico. Vox, me daría... No, terrible Está bueno Está bien El chamaco está basado Banda, el chamaco está basado El chamaco está basado Terrible, el chamaco está basado Porque lo que pasa es que el chamaco lo que quiere es coger Y con un califato islámico va a ser bastante más fácil coger Con un califato islámico es bastante más fácil Cometer actos delictivos Y amorales completamente Contra mujeres Y que el estado castigue a la mujer en vez de a ti O sea, los progres que apoyan el califato Están basados Estos tipos son genios Estos tipos están años avanzados al futuro Hay que convertirse al islam Es la vía que tenemos Es convertirnos al fucking islam Ya está Tipos están basados Mucho más miedo vos A mí Como persona LGTBI, ¿verdad? ¿Por qué te daría más miedo? Porque ya estamos viendo Lo que llevan haciendo Y lo que van a hacer Y porque son nazis ¿Sabes cuál es uno de los puntos principales del nazismo? ¿Sabes cuál es uno de los puntos principales del nazismo? El antisemitismo ¿Sabes qué cosa es el antisemitismo? Vamos a buscar ¿Qué cosa es el antisemitismo? Digo, sí Es el antisemitismo Actitud o tendencia antisemita La pinga ¿Qué es ser antisemita? Es que esta pinga El diccionario te pone Cada cosa ahí que tú dices Persona que comete delito Incitado a la discriminación Odio o violencia Contra el pueblo judío El antisemitismo Es cometer actos En contra del pueblo judío Y de pronto entendemos Que la situación en la religión de Israel Es singular Se trata del único país del mundo Donde la mayor parte de la población Es de religión judía No Me estás diciendo Me estás diciendo Que 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 este chamaco Estaba apoyando El antisemitismo Pero Los nazis Son los de Vox Es que Es ridículo Es Es ridículo Es ridículo Completamente Ridículo total ¿Entiendes? Pero está bien Sí Supongo que Pues serán nazis Supongo que está bien Vamos a ver Son Entiéndale El chamaco Lo que quiere es coger Sin que el Estado Le haga nada O sea Coger De forma no concentrada Sin que el Estado Le haga nada ¿No? Ian No vas a gobernar Es que está horrible El juego de puto Se lastimó Es que Es 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 ridículo Y vamos Que pueden blanquearlo Pero Se ve Y se nota Y Sí Ellos son los que lo están blanqueando Sí Claro Si tú lees su Bueno Su política Lo que ellos dicen Es 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 Pero bueno Cada uno Cada uno que vote lo que quiera Y ya está Vale Te pregunto a ti ¿Qué te daría más miedo? Le hago Te hago la misma pregunta Que a tu Uff Bueno De verdad Vamos a ver Vamos a ver Papi Dejen de escribir en Israel Ya Dejen de escribir en eso aquí Que va a explotar el chat Ya está bueno Párenle Están más cerca ahora A hacer cambios Ya Se han escuchado algunas cosas Que quieren hacer Es árabe Lo que sea Yo no hablo Takataka ¿Entiendes? Básicamente como por ejemplo El orgullo Querer moverlo de sitio Querer apartarlo Es algo que No está tan lejos Porque cada vez hay más votos Más votantes Y es como Yo puedo entender Que hay algunos Votantes de Vox Que Sí que es cierto Que Ven los privilegios Empiezo a banear pandro Ya lo estoy pensando No veo nada Este en chileno Es terrible Ya párenle No 600 segundos Pero Tírale 10 segunditos Ahí más o menos A cada uno Que me ponga un mensajito Así medio complicado 600 segundos Es muy exagerado No los baneer 600 segundos Dale un minuto o algo Por ejemplo Que Oye mi casa No la van a Explotaron Reventaron todo No los baneer 600 segundos 600 segundos No cabrón A ver Ya no me voy a poner A desbanear dos puntos Ahí Desbanea a toda esa gente Pero Hay que ver Que en todos los puntos O sea No puedes votar Algo que es tan Tan negativo Y tan Es muy peligroso La verdad Vale Más claro Es muy peligroso Imposible Me gusta Y te pregunto a ti también Para esta gente Que vuelva a Vox Es como que esté franco Al poder Esta gente Eso es como franco Ahí en el poder Dale pa tu casa Gobierno con mayoría absoluta De Vox O califato islámico ¿Qué te daría más miedo Para el colectivo LGTBI? A mí la de Vox Me daría un poco También ¿Tres de tres? No lo has escuchado ¿Te daría más miedo Vox? Es que sí Daría mucho más miedo La verdad No lo voy a negar No voy a bajar mucho más Yo quiero pensar Que ellos no saben Lo que pasa En las religiones islámicas Con las personas homosexuales Yo quiero pensar Que es eso Ellos no saben Lo que le hacen A las personas homosexuales O a mujeres Por simplemente Mostrar carne En la calle Yo quiero pensar Que es eso Que tienen un desconocimiento Absoluto De lo que están apoyando Tienen que ser analfabetos Porque no puede ser Que tú sepas Lo que está pasando ahí Y O sea Si tú sabes Lo que está pasando ahí Y aún así apoyas eso Listo bro No tienes ningún tipo de moral O sea No tienes ningún tipo De moral Yo quiero pensar Que es que son ignorantes Y no directamente Malas personas Por lo cual Porque ya estoy Cagado Ya de pensarlo No, no, no Ya de pensarlo No, no, no Muchísimas cosas ¿Algo más que añadir? Feliz día Eh Arriba No sé Super original Me ha encantado Que bueno Pues espero Que les agito a tu ex Hola Eh Muchas gracias Por haberme hecho Por como eres Porque Gracias a ti Empecé a Fijarme en personas Que no son como tú A nadie le importa Tu vida Pongólica A nadie le importa Tu puta vida Normal Y estoy muy feliz Con la persona que soy Ahora soy comprometida Estoy oficialmente comprometida Con mi novio A nadie le importa Tu vida Con Sergio Azabal Rodríguez Le quiero mucho Te imagina que si Te imaginas que si A Azabal Rodríguez Ahora mismo Se está cogiendo Otra persona Lo ha superado Lo del ex La tengo más que olvidar Lo único que recuerdo De ella Es que Sí La superaste Pero casualmente Tienes que hablar De ella en pantalla Me debe dos chaquetas Todavía Seguro que lo ha superado Por supuestísimo Para lo que he pasado Más me vale superarlo Que me quedarme ahí La verdad Sí Lo tenemos clarísimo Sobre todo Tu lenguaje corporal Gracias Este tipo es un troll De tres para cojones Este tipo es un troll De tres para cojones Mira que me va a poner ahí La banderita islámica Y la bandera LGTBI Mira Que bien nos llevamos Sí Vale ¿Cómo se puede Abrir tanto La ventana de Oberton Como para que la gente Homosexual Ahora mismo O del colectivo LGTBI Esté apoyando El Islán ¿Cómo podemos llegar a este? Es que a mí me sigue Pareciendo impresionante Esto es Una puta locura ¿Cómo podemos llegar Hasta estos niveles? ¿Cómo la humanidad Puede llegar a estos niveles? Le sabe el chico Nada Este tipo sí Pero no entiendo Cómo Es que no entiendo No me cabe en la cabeza Por mucho que me lo explique Los alucines Van en aumento España en la novia Es que es ridículo Como quiera que lo cojas Como quiera que lo cojas ¿Puedo preguntar? Obvio mi amor ¿Cómo te llamas? Madre No sé a quién hablarle ¿A ti o a ti? Al que quiera mi amor Yo soy Cristal Andrews de la Vega Pero estos son de plástico ¿No? O sea Mira Se ve por aquí Que tiene esto puesto así de plástico Vale ¿De dónde eres? De Colombia ¿Y qué haces aquí? Es de Colombia mi amor Esta es de las que te dice Papacito ¿Qué más pues? De Colombia mi amor Vivo acá en Madrid ¿Por qué? ¿Por qué hacele? Oye pero tiene el acento Uff Ya me gusta ya Uff Ya con el acento nada más Me calienta No me importa que tenga pinto Yo sí se lo mamo ¿Qué rico? ¿Dano? Puede ser Complex de muñeca inflable O inflamable ¿Quién sabe? Elegido a España Elegido a España Porque es un país Depende para ti es inflable Para el Islam Es inflamable ¿No? Está bueno Que respeta y reivindica Los valores de la población Sexualmente diversa Y para mí eso es súper importante Y donde todas Todos y todos cabemos Pues ahí estoy yo La oveja rosa De la familia La oveja rosa Me cae bien Claro ¿Por qué? ¿Cómo acepta a tu familia esto? A ver En un principio Pues no muy bien La verdad Y por eso me vine acá A un país donde de pronto Tenía la ideología De que me iban a aceptar Y por supuesto No Por ahora No me equivoqué Mi amor No sea No porque vaya a vos Sino porque va a llegar Los musulmanes Y bueno Y bueno Y ya estoy acá feliz Disfrutando de mí De mi vida De mi sexualidad Del amor De todo lo que podemos Ser Sin miedo A ser Porque el amor No se cura En Colombia Hay algo parecido a esto En Colombia Se de algo parecido Pero no tan parecido Tratan de ser inclusivos Pero realmente no lo son ¿Sabes? Entonces Allí hay Si aquí Hay personas Que se quejan De pronto Del maltrato De la xenofobia De la xenofobia De la xenofobia Allí es el doble Y debido a eso Yo salí de mi país Y dije No Yo tengo que estar En un lugar Donde me sienta Que Colombia Es xenófoba No Como el lobo Colombia Es xenófoba No Pero como va a ser Colombia Es xenófoba Como va a ser Colombia Es xenófoba No Seguro que no Seguro que no O sea Colombia Es xenófoba No No Colombia es xenófoba No No Imposible Imposible que Colombia Es xenófoba Y con un solo A ese muerto Por eso Que tu abuelo Bueno tu abuelo No porque tu abuelo Cubano No tiene que caerse Muerto Un muerto de hambre Pero Como va a ser Colombia Es xenófoba Estás exagerando Más aceptada Más reivindicada Y pues bueno España Es el mejor lugar Para estarlo Una última pregunta Como persona del colectivo Tienes miedo a ir Para atrás Por derechos Tienes miedo A que se te quiten derechos Totalmente Total Ni un paso atrás Mi gente Por eso estamos hoy aquí Reivindicando los derechos Porque El gobierno O algunos gobiernos Eso es lo que quieren Echar para atrás Pero debemos avanzar Como sociedad Porque La población sexualmente diversa No solo es Travestis Ni puta Ni peluqueras Somos activistas Somos profesionales Somos hijos Somos hermanos Somos gente Que Queremos Que padecemos Que tenemos sentimientos Que amamos Que queremos Que nos duele Pero ¿Te gusta el islam? ¿Te gusta el islam? Somos de carne y huerto Y amar No te hace diferente Por eso Ni un paso atrás Y si tengo miedo Y por eso Hoy estoy aquí Marchando con todos Todas y todes Por los derechos De nuestra población Sexualmente diversa Cuando dices todes ¿A qué te refieres? Porque hay demasiada ignorancia Con el tema de no binaria A lo mejor ¿Te refieres? Claro A todas Me refiero Con las personas Que no se identifican Con nada Quizás a los bisexuales A los pansexuales Y a todas las personas Que Quizás hasta con un gato Se identifican Estamos abriendo el cajón A la sofilia ¿Sabes lo que te digo? Eso es posible Identificarse como un gato Hay personas que dicen Que se identifican como un gato Como una pantera Entonces debido a eso Yo digo Todas, todos y todes Aquí cabemos Si yo me identifico Como un sujetador Puedo poner la cara aquí mismo ¿Te imaginas que él haga eso Un hombre o una mujer? O sea, está divertido Porque a esto lo vemos Y nos reímos Y no hay problema con esto ¿Pero te imaginas que eso Se lo haga un hombre o una mujer? Que le hace bien acá Y la chupa Y le lleva la cabeza a la amiga ¿Te imaginas que eso suceda al revés? Ya está, ya está Esto no está pagado ¿Ustedes? Coño, no le preguntó Por el calif... ¿Qué? Ah, esa persona Era la que le tienes que preguntar Hermano ¿Qué verían más peligroso Para los homosexuales Y para el colectivo LGTBI? ¿Un gobierno de Vox? Uf, aquí está Aquí está la puesta banda Uf, vamos a ver ¿Qué dice esta gente? Esta tiene pinta de decir ¡Viva Franco! Con mayoría absoluta Imagínense Santiago Pascal Se le han cambiado la cara A las señoras ¿Verdad Camillo? Uf, terrible ¿no? ¿Cómo ha dicho? Que hijo de su madre Bueno, vale Pero es una imaginación No, no, no Vale A ver si le van a dar un síncope Entre el calor y demás Vale Un gobierno de Vox Mayoría absoluta Santiago Pascal Presidente del gobierno O una especie De califato islámico Vale, mira Por lo menos tenemos un poco Oye, las viejas Por lo menos dice Uf, espérate que no sé Porque yo pienso acá Que yo soy nazi Pero cuidado Que el islam tampoco Señora, no me critique el islam Que yo quiero coger gratis No me está quitando el islam Que está ofendiendo mi religión Señora Es usted una hipócrita Señora Abascal es extrema derecha Todo el mundo lo sabe Vamos a ver Vale, ¿y usted? Yo no tengo dudas ninguna Los gobiernos todos El que se presenta es libre Y como todo el mundo Le voto El que tenga la mayoría A mí me da igual que sea De vos De... Eh, democracia Oye Viejas tirando factos aquí Oye Pero entonces ¿Cómo sabe? Viejas tirando factos Y mi esposa Yo me caso con esas mujeres Banco de negro De colorado De marido Me da igual Da igual Vale Mi vieja, güey Esa señora Le pongo un anillo a la vieja Con dos cojones Yo si le mambo No, mentira ¿Y usted? ¿Qué vería más peligroso Para el colectivo homosexual? Los veo Los dos mal Bueno, por lo menos Mira, mira, mira Tienen demonizado A Oscar Pero por lo menos Saben que el califato islámico Igual Tampoco es lo mejor del mundo Aquí tenemos un poco más de Tal No es el otro chamaco Que era gay Que decía No, no, no Vox mal, eh Yo el califato islámico A tope de full, ¿no? El califato islámico Que traigan la grúa Traigan la grúa Dice el chamaco O sea, bueno ¿También? Dos mal Dos mal ¿Lo pone al mismo nivel incluso? Al mismo nivel lo pongo Los dos mal ¿Y usted? Lo mismo Opino igual que aquí Califato islámico o Vox Que es más peligroso Para el colectivo LGTB Señora, no se deje yo Por la presión social Mójense Mójense O sea, si son retrasadas mentales Políticamente Pero por lo menos Entienden que el califato islámico Está mal Empate Fue empate total Estas no se quisieron mojar Estas dijeron Deja la apuesta ahí Para el siguiente Deja la apuesta para el siguiente Y con el siguiente aportamos Porque si pones a Vox Y pones a nosotros Creo que son iguales Son iguales que Vox Que el califato islámico Yo creo que sí Porque mira Vox como es Y el califato islámico Ya te cuento Ya Mira, aparte Acaban de pasar por aquí Unas chicas jóvenes Que van tapadas Y que se van a asfixiar Las moras estas O la madre del cordero Las viejas le saben el chifo Menos mal Menos mal Las viejas están más basadas Que los chamacos Me impresiona Oye, dime tú a mí Pobrecito Señora Esa mujer es libre Lo que pasa es que ustedes No son musulmanas Y no entienden Esa mujer Es libre De ponerse El puto vuelo De los cojones Es libre De que yo la golpee Señora Usted no lo entiende El chifo No le sabes a los musulmanes Esta señora no sabe No le sabe el chifo Además si entrara a Vox Pues fíjate tú Lo que iban a hacer Con la pensionista Con los pobres Vale Muchísimas gracias Muchas gracias señora Gracias Pásenselo bien Vale Venga Venga Los viejos españoles Tienen un olfato Derrido Impresionante Pero no te enfades Venga 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 Uf Uf Que hace manesquín ¿A quién creen que bote manesquín? ¿El califado o Ox? No lo sé Que seas mi héroe Pero tampoco me causa rechazo Quiero decir De hecho ¿Estás tirando los trastos? No te estoy tirando los trastos Ah por YouTube Dices Porque me ha renocido Te gustan mis vídeos ¿No? Hombre coño ¿Y ese argentino? Vale Parece que ¿Cómo se llama? Ahora te lo digo Resquillo Se me ha llegado con tantas palabrotas Fíjate que ahora se me ha olvidado No pero yo sí que he visto Que te metes también En manifestaciones feministas Y en manifestaciones de otra índole También de Seguidores Bueno de eso hoy no sé Pero Por cierto Yo no soy fan de Palestina Que seguramente por ahí Vea algunas banderas Tampoco soy fan de Israel Pero mira Entre los dos prefiero El país de los judíos Papi pero esta es la primera marcha LGTB que veo con sentido común Esto que cosa es Espérate La opinión Espérate que la apuesta es de aquel chamaco de atrás Es este de aquí Quiero ver la opinión de este de acá No Este no cuenta Este no cuenta Este no vale Este no vale Vamos a ver este de acá Vamos a ver este de acá Vaya exclusiva nos ha va a dar La opinión de este de acá Vamos a ver la opinión de este de la puerta El país de qué Que prefiere Israel que Palestina Bueno Bueno Es tu opinión Dame la opinión tuya Quiero la opinión que quiero la Pero quiero decir Que uno podrá pensar Que a mí me parece fatal Que se quite una vida Que se Que se maten personas Pero a ver Si yo tengo que Si existiera Paulatinamente Ambos estados Pues yo prefiero Un estado donde No me tiren piedras Y no me maten Porque en Gaza Si no me equivoco ¿Qué hacemos? ¿A quién le damos las armas? Yo creo que ganaron La gente que tiró pa' Vox Papi Este chamaco Estaba hasta ahí Los factos ¿Entiendes? Yo creo que ganaron O sea Yo creo que se la merecen Se merecen las armas Hoy se merecen las armas Los que apostaron a Vox Que fueron los que se arriesgaron Ganó Vox Ganó Vox ¿Vamos a esperar a las de atrás? ¿O cómo la hacemos? Déjalo conmigo Las acciones homosexuales Están prohibidas Bueno eso es así Eso es así David ¿Por qué? Yo creo que se merecen las armas Dijimos el siguiente Y el siguiente tiró A criticar al Islam Yo creo ¿Ganó Vox o no? Nada Ganó Vox Ganó Vox Yo creo que es justo Yo creo que es justo Es justo Es justo Es justo Es lo justo Lo siento Ganaron los que arriesgaron Poco Ya está Una vez más Ha ganado el capitalismo Digo los que arriesgaron Tres veces Bueno Ya está No ¿Cómo que reembolso? No Yo no pierdo Dice No Pero está mal Pero ¿Cómo que mal? No Apotaste 45 mil No Ganó el chamaco Ganó el chamaco Ganó el chamaco De Vox Lo siento Los que apotaron Por el Islam Fallaron Ya está Lo siento Si quieren apuente Estás aquí ¿Por qué has considerado Que hay que venir aquí Hoy día De el orgullo que hay Apoté 60k O sea Las armas No sirven para nada Y hasta a mí me dolió Se apotaron 160 mil armas Ah que tampoco Sirven para nada ¿Sabes lo que te digo? Es para reírnos Un ratico aquí Pero ganó Ganó el chamaco Dijimos el siguiente El siguiente tiro por Vox Una mujer blanca Nos va a decir Que apoté mal Terrible No me los ahorro De todo mi vida Yo vengo para reivindicar Todos los derechos De todas las Vamos en un futuro Para que sirva Para que sirva de algo Los puntos Pero ahora no se me ocurre nada Es que no se me ocurre nada Gané Estefany Votaste por Vox Ya está Estefany basada De venga Hoy en día Porque creo que Deberían de Ponerse Este aquí ¿Apotamos por este O no apotamos por este? ¿A quién cree que usted Que bote el caballo este? ¿A quién crees Que bote el caballo este? ¿Cómo lo hacemos? Si es mirar más Para debatir con mandro Te regreso En la ley Oye, no está mal Apostemos Apuesta aquí Rico-Colo Tira la apuesta Vamos Vamos Rico-Colo Tira la apuesta Tengo el tiempito Voy a buscar agua Voy haciendo la apuesta Voy a buscar agua Y voy a orinar Voy a orinar Y buscar agua Vengo para que ahora Vayan haciendo la apuesta Vamos para allá Vamos para allá Bebé ¿A quién ustedes creen Que bote Jomba Del hilo y de Stitch? ¿A quién ustedes creen Que bote Jomba Del hilo y Stitch? Es cuando salga en la pantalla Es que Ya están apostando A ver cómo va la apuesta A ver si estamos pares ahora A ver si estamos Vale, 27.000 a 14.000 Vale, aquí están votando Vox ¡Eh! Los veo con fe Los veo con fe Ahí está Ahí está Están votando Por la extrema derecha Están votando ¿Qué es ese? Mikel Persson Ya, gracias por banear esa cosa Porque ya está bien Nos tratan como si fuéramos Hemos apestado siempre Y esto no puede ser ¿A día de hoy crees que Hay mucho por lo que luchar? Sí ¿Se les trata como si fueran apestados A las personas homosexuales en España? Hay mucho que luchar Me gustaría que vieran Cómo pasaba en Cuba Hace una decadita Tanto ya no solo gays y lesbianas Es que los que votaron por el califato No tienen plata, ¿no? Me imagino Para votar por el Irland Es que no se crean a la gente A los musulmanes Todos los transsexuales Que cada vez y cada año Lo tienen peor Hemos visto Te quería preguntar Porque hemos visto Que son las elecciones de Francia Las generales Y está ganando Le Pen Por mayoría absoluta ¿Esto os da miedo? ¿Como colectivo? Pues igual que si aquí ganaran Por ejemplo los franquistas ¿Qué quieres decir? ¿Quiénes son los franquistas? Aquí tenemos todavía los franquistas Que todavía están los de... ¿Quiénes? A ver No sé cómo son los partidos exactamente Pero están los franquistas Y no van a... Y van a ir a por más Igual que los de Vox O sea, quieren quitar todo esto Y tenemos que seguir reivindicando Nuestros derechos Porque si no Al final vamos a acabar una batalla Que nunca se va a ganar Vale, os lo quería preguntar Porque ha habido un poco de polémica Dado que si os pregunto El colectivo LGTB... Aquí viene, aquí viene Reola de tambor Reola de tambor ¿Y francés? Mayoritariamente ¿A qué partido político francés ha votado? ¿Me sabríais decirlo? Pues igual que aquí Al de izquierdas No Al Epen Porque si no allí va... No, no, no Pero ha votado a Al Epen Han votado a Al Epen Claro, el argumento principal Es que votan a Al Epen Por el miedo A ciertas culturas Que rechazan bastante La homosexualidad En sus países de origen Pues yo pienso Que van a acabar mal Igual que si aquí Votamos todos a... Uff Creo que van a reivindiclar Porque van a acabar quitando Todo lo que es El colectivo homosexual Y vamos a acabar todos muy mal No vamos a poder reivindicar Los derechos que tenemos como personas Porque seamos de... Que los van a guindar en gurú al corazón El grupo sexual que seamos Creo que tenemos nuestros derechos Igual que cualquier tipo de persona Os quería preguntar Te lo pregunto de otra manera Imagínate en el hipotético caso Una España gobernada Por Vox Por mayoría absoluta Santiago Abascal Presidente del gobierno Por mayoría absoluta ¿Qué te daría más miedo? Vox gobernando por mayoría absoluta O una España Con una especie de califato islámico Ehhh... UF Una España con califato islámico Te daría más miedo ¡Ah, Vox viernes Vox viernes Vox Dale Vale, vamos al gays, señor. La opinión que cuenta es la del medio. Perde, perde, perde. Pero vamos, que vos vas por… ... ese camino, o sea, ya te lo digo. Y podríamos perder todos los derechos que estamos ganando hasta hoy. Pero tirad al califado, tirad al califado. ... que son muchos. Antiguamente no nos podíamos casar como gays o como lesbianas, cosa que ahora sí. Eso ya es un paso muy grande. Pero queremos pasos como poder adoptar, que ahora mismo es inviable. Y tenemos que… Volvió a ganar la gente de Vox, lo siento, banda. El califado que un día se recuperará. Esperen que ganó… Bueno, los tipos al final tiraron porque el califado es peor, ¿no? O sea, que ganó Vox, ¿no? Vox gobernando por mayoría absoluta, o una España con una especie de califado islámico. España con califado islámico. Le daría más miedo. Al final los tipos tiraron porque ganó Vox. Me dejaste pobre, Vox, no. Ustedes fueron los que votaron. Pero vamos, que vuelvas por ese camino, o sea, ya te lo digo. O sea, al final siguen demonizando a Vox, pero va, dijeron que el califado era peor. Está bien. Podríamos perder todos los derechos que estamos ganando hasta hoy día. Que son muchos, porque antiguamente no nos podíamos casar como gays o como lesbianas. O sea, que ahora sí, que eso ya es un paso muy grande. Pero queremos pasos como poder adoptar, que ahora mismo es inviable. Eso fue intervención divina, no cuenta. Países como Estados Unidos. Vale, quería preguntaros. Vosotros en vuestro entorno tendréis amigos, parejas, homosexuales, ¿verdad? Sí. ¿Tenéis alguna anécdota o...? Me he quedado pobre, hice terrible. Lo conocéis en primera... Lo siento a la gente que me dijeron. ¿Quién los manda a apostar? Si ustedes saben que las apostas son malas. ¿Algún tipo de maltrato haya olvidado algún monos... ¿Sabes cómo puedes recuperar todas esas ambas de los caídos que perdiste? Viéndome todo el día, bebé. No mío propio. Ya hace unos años... Esto es un vicio, un vicio de ver a Pandro, un vicio de ver a Pandro para vender las ambas que ganas viendo... Increíble. ...años... Bueno, hace ya... ¿Tú sufriste malos tratos? Sí. O apostando. A mí un grupo de unos 4 o 5 chavales. No, pero en el entorno de pareja, ojo. Hablo de una pareja. A mí, a mí, a un chico... Yo había visto este vídeo y ya sabía lo que diría. Ah, eso es trampa, cabrón. Con el que estaba nos pegaron por ser homosexuales. No, pero digo tu pareja. Mi pareja me... Viva Vox. Y me doy el lujazo. Impresionante. Y tuve una que me maltrataba también. O sea, la pareja o hombre. Sí, sí. Dentro de lo que es el tema homosexual o legionas como... Hay malos tratos también. También hay malos tratos. Vale, se debe mucho machismo en ese sentido. Se debe de poner y ahora os lo... Cuando yo siempre me dice que si Estados Unidos caiga, al final será una guerra de todos contra todos. Se aumentará la dictadura socialdemócrata. La humanidad se atrasará años y habrá represiones en todo el mundo. ¿Te imaginas? Se vienen pandros militarizados. A ver, para... Yo también estoy de acuerdo con eso. Si Estados Unidos cae, nos vamos a tomar por culo en general. Pero bueno, vamos a ver. Pregunto a los tres. ¿Se debe de poner al mismo nivel los malos tratos dentro de una pareja gay homosexual de hombre a hombre que de una heterosexual de hombre a mujer? ¿Al mismo nivel? Sí. No, mira, los chamacos tienen sentido común, pero... ¿Y por qué están en contra de vos? Entonces, no lo entiendo. Yo te voy a decir por qué. Por la demonización de los medios oficiales. Ya está. Sí. Vale lo mismo. ¿Es el mismo? A partir de ser personas, se supone que nos tratan como los débiles, igual que una mujer. Entonces, ya no solamente por ser débiles, sino por ser homosexuales, debería de cambiar un poquito las leyes en ciertos aspectos. Pero entonces estáis en contra... Entonces estáis en contra, perdóname para este inciso, estáis en contra de la ideología de género, donde la violencia de género solo se trata de hombre a mujer y no de mujer a hombre o de hombre a hombre o de mujer a mujer. Vemos casos de malos tratos de hombre a hombre en el torno de pareja o de mujer a mujer, donde no se califica como violencia de género y tiene menos herramientas de ayuda. Y debería de calificarse como si fuera maltrato, igualmente, porque sigue siendo un maltrato. Porque la violencia es violencia. No existe la violencia de género, es violencia en general. Y la violencia se condena de todos lados, de quien sea, hacia quien sea. Es violencia. Entonces, ¿por qué...? Pero eso es lo que defiende Vox. Digo yo, ¿no? O sea... Dentro de lo que sea el maltrato, da igual que sea hombre y mujer, mujer-hombre, porque también los hay, aunque salen menos, dos hombres o dos mujeres siguen siendo personas antes de ser gays o lesbianas. Eso es lo que pide Vox, de calificar la violencia como intrafamiliar. Si que vamos a la gana, ¿dónde irás, Pandro? Me voy para Argentina. Es violencia de donde venga y hacia donde venga. Porque quiere quitar todo el orgullo gay de Madrid, cosa que creo que el orgullo gay es una de las cosas que más dinero está dando a Madrid en una semana. Más que cualquier fiesta de barrio. Entonces, igual que... Entonces, al final te están instrumentalizando para ganar dinero, mongólico. ¿Te das cuenta de que eres una herramienta para ganar dinero? Que no te apoyan porque realmente tienen alguna especie de compromiso con el orgullo gay, sino que solo te utilizan para ganar dinero. ¿Te das cuenta de que te están instrumentalizando para ganar dinero? Pero, tío, suponiendo que eso sea real, que también te digo, no sé qué tan real sea, pero supongamos la posibilidad de que sí, te están aquí. Eres una billetera andante. Bien, el seguir con el orgullo gay debería decalificar tanto el maltrato gay y homosexual... Al mismo nivel. Al mismo nivel que un interno. ¿Tú estarías de acuerdo con poner al mismo nivel y penarlo y ayúdalo? Me gustaría saber qué piensa Ira Lin sobre Vox o Galifato Islámico. ¿Qué prefiere? Me pregunto qué prefiere Ira Lin, Vox o Galifato Islámico. Qué lástima que Ira Lin no está aquí con par. Eso fue por aquella vez que la amenazamos con banearla jugando. Ustedes son de venga, ustedes somos unos engajos. Lo que se puede pedir es que hay que respetar todo, los derechos de la gente, como es, y cada uno es como es, y ya está. ¿Pero penalmente y legalmente se debe de legislar igual? Si tú y yo somos pareja y yo te agredo a ti, ¿se debe de legislar igual y ver igual que si yo agredo a una mujer en el entorno de pareja? ¿Es la misma violencia? Creo que sí. Sí, creo que sí. ¿Y tú? Lo mismo, sí. Entonces estaríais a favor, o más bien estaríais en contra de la ideología de género y de calificar violencia de género y que toda la violencia sea igual. Y estaríais en contra del Ministerio de Igualdad, por ejemplo. Porque antes de ser de cualquier tipo de orientación... A Eralín hicimos una votación para ver si la baneábamos o no, y al final no la baneamos. Eso fue lo que pasó y desde ese día me nunca se ha contestado. Cuando extrañas a Eralín con la vida. Eso por encima. Y eso no lo están considerando muchos partidos políticos. A Eralín, mi reina, si ves esta reacción... Spoiler, sé que la vas a ver porque lo ves todo. A Eralín lo ves todo, es mi mayor fan, es impresionante. Si lo ves, por favor, mi reina, necesito que me respondas. ¿Qué prefieres? ¿Califato Islámico o Vox? Con mayoría de su luta. ¿Qué prefieres, bebé? No olvides que te quiero y te quiero con la vida. Y ojalá que un día te sientes en mi cara. Liderando como que somos enfermos la gran mayoría de partidos. Y creo que deberíamos de luchar más porque nos... No me importa que tengas pito de Eralín. Te lo como igual. ...como personas. Vale. Antes de la orientación sexual de cada uno. Vale. Ahora, pregunta, porque siempre hacemos esta preguntita para que la gente lo adivine, para categorizar. ¿A qué partido político votasteis las últimas elecciones? Empiezo por ti, David. Al PP. Yo a ninguno. ¿A cuál votarías hoy? El más cercano, al menos. A día de hoy, por lo que más me gusta, al PP también. Sí, porque aunque sean de derechas, siguen legalizando muchas cosas de la cosa homosexual. Cosa que hay otros partidos que no lo van a hacer. ¿Y tú? Yo... A mí no me gusta ninguno, pero como tengo que votar, pues voto al PP. Hay muchos... Perdona que te corte. Hay muchos homosexuales que consideran que no se puede ser homosexual y de derechas. Sois conscientes, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opináis de esto? Es una mamada. Que es una putísima mamada. Creo que ser homosexual y ser de derechas tampoco es ningún problema. Cada uno puede votar al partido político que quiera, igual que ser de la orientación sexual que quiera. Porque hay muchos heteros que... ¿Por qué tienen que no votar a derechas en vez de izquierdas? Porque no tiene nada que ver con la sexualidad. El votar a izquierda no tiene que ver con ser homosexual o ser hetero, tiene que ver con ser retrasado mental. Muchos son maltratadores, en este caso, por poner un ejemplo, son de izquierdas y podrían ser de derechas, que son, digamos, los de peor mano dura, por llamarlos de una manera. O sea, es que aquí se contradicen muchas cosas, en este país. Entonces, tenemos que luchar por ello y seguir en luchar de muchas cosas. Vale, y aprovecho, perdóname, aprovecho para preguntarte. ¿Crees que actualmente los partidos políticos de izquierdas usan a los gays como herramienta política? No sé si la palabra es usar con una herramienta política, pero... ¿Tú crees que no, guapo? Yo creo que ahora mismo, de los partidos que hay tanto PSOE como PSOE, sobre todo, que son los que han estado en los últimos años, por llamar de una manera, sí han usado, sobre todo, la fiesta del orgullo gay como herramienta, porque además es una fiesta que deja muchísimo dinero a Madrid. Ya nos quedó claro que según tú deja muchísimo dinero. ¿No te parece un poco, Cochino, que te estén instrumentalizando para ganar dinero mongólico? Igual que invierten, también van a recibir el doble o el triple, o lo cuadriplican. ¿Tú lo ves más como negocio? Sí, yo creo que ellos lo ven como un negocio, entonces lo siguen poniendo. No, pero digo a título personal, tú. ¿Más negocio o reivindicativo? Yo lo veo como un negocio, esto. Cosa que no debería ser así, porque esto en realidad es una marcha solidaria del grupo LGTBIQ+, donde debemos de luchar por derechos, sobre todo por derechos humanos, que deberíamos de luchar, como poder, una pareja gay, poder tener un hijo. Cosa que es muy difícil en España. Y tener que ir a Estados Unidos y pagar un pastizal por tener un vientre de alquiler, pues no es justo, lógicamente. Deberían de poner un poquito más accesible las cosas en este país. Es súper importante que tengas un hijo. En el momento no lo están haciendo, pero ningún partido, tanto de derecha como de izquierda. Igual que sí que han puesto el matrimonio gay en acción y se puede casar. A mí como sociedad me importa una banda que tenga un hijo. Es súper crucial para la sociedad ahora mismo. Es lo que necesitamos ahora mismo. O sea, en la lista de las cosas más importantes, primero está que tú tengas un hijo y después está otra serie de cosas como la guerra, la explotación laboral, la falta de derechos humanos en que se busca parte del mundo, la falta de democracia en varios países del planeta Tierra, sobre todo en Latinoamérica. Hay un montón de cosas elementales que son súper importantes que espero que vamos detrás de que tú tengas un hijo. Evidentemente, la sociedad lo que más necesito ahora mismo es que tú tengas un hijo. Podríamos tener hijos y somos igual que cualquier padre heterosexual. ¿Algo que añadir? No, mensaje. Un mensaje para tu ex. Te quiero. ¿A tu ex? Sí. Hostia, hay que superar ya eso, ¿vale? Falta de macho en tu hijo. Un mensajito para tu ex. Yo no le voy a dar ningún mensaje porque conmigo se portó fatal y entonces que le vaya bien en su vida. Pasamos de amor a rencor y ahora a ver tú. Yo a mi ex. Te he dicho de menos. Joder, macho, vaya panorama. Me voy, que me voy a entrar una depresa. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias y pasadlo bien, ¿vale? Gracias, igualmente. Me voy, que me voy.